Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a estar hablando de un personaje querido por algunos, no tan querido por otros. Una anti-heroína. Vamos a estar hablando de Harley Quinn. Dónde nació, cómo se creó, datos curiosos y un montón de cosas más. Los invito a ver esta enciclopedia de personajes de Clarín. Harley Quinn es un personaje que no fue creado hace mucho tiempo, por ahí como muchos piensan. Fue creada por Paul Dini y Bruce Timm, apareciendo por primera vez en el capítulo 22 de la serie Batman Animated Series en septiembre de 1992. O sea que este año estaría cumpliendo 30 años. Y dado el éxito y aceptación que tuvo con los fans, se incluyó un año más tarde en los cómics, apareciendo por primera vez en el número 12 de Batman Adventures. Ahora te invito a conocer más sobre su historia. Harley Quinn fue una estudiante que gracias a una beca por ser gimnasta, logró matricularse en la Universidad de Gotham. Donde sobresalió en su educación en psicología y se especializó en psiquiatría. Para terminar sus estudios, tenía que preparar una tesis que la hizo sobre ella misma y la trágica muerte por asesinato de su novio. Harley Quinn atribuía lo que pasó al caos y empezó a creer que comprendía por qué el Joker actuó así. Tan pronto como ella fue aceptada por el doctor de Arkham, se le pidió tratar al Joker, gracias al interés que ella hizo en una investigación acerca de asesinos en serie. Se le dio acceso completo al payaso asesino. En su primera sesión, juntos, se presentó como la doctora Harleen Quinzel, pero hizo hincapié en que podía referirse a ella como Harley Quinn. En una referencia al papel del bufón medieval Harley Quinn. El Joker había permanecido bastante tiempo en silencio, pero de repente empezó a reír y le preguntó si ella estaba intentando seducirlo. Cuando ella se acercó, él optó por estrangularla, pero vio en ella una mirada de amor en lugar del miedo o el shock que había visto en sus anteriores doctores. La pareja tuvo un romance y Quinn ayudó al Joker a escapar varias veces antes de que ella fuera descubierta. Su licencia médica se revocó a pesar de que ella justificaba que todas sus salidas pretendían ser terapéuticas. Harley se escapó de Arkham para unirse con el Joker durante el terremoto que ocurre en los hechos de la saga No Man's Land. Sin embargo, de vez en cuando se sentía maltratada y se acabó separando a él. Decidió convertirse en un jefe criminal por su cuenta y reunió a una banda a la que hizo llamar Los Quintetos. Pero tras los eventos de Flashpoint, que reinició todo el universo DC, llamada Los Nuevos 52, Harley es reclutada a la fuerza en el Escuadrón Suicida, dirigido por Amanda Waller. Tras escuchar los rumores sobre la supuesta muerte del Joker, Harley traiciona al Escuadrón Suicida y regresa a Gotham para recuperar el rostro de su amado. Cuando Joker regresa a Gotham, y al enterarse que Harleen en ese lapso se acostó con el criminal Deadshot, Joker intenta vengarse de ella en la línea argumental Death of the Family. Hoy en día, y gracias a obras como la serie animada de Harley Quinn, es que nuevas generaciones de fanáticos saben que este popular personaje de DC Comics mantiene en la actualidad una relación amorosa con Poison Ivy, Hiedra Venenosa, una de las villanas del universo de Batman. Lo que pasaba es que la locura de Harley aminoraba cuando se encontraba al lado de Ivy, y por otra parte, la indiferencia de la bioterrorista se convertía en atención y cariño cuando se encontraba al lado de Harley Quinn. Cuando Harley saltó de la pantalla al cómic casi al instante, los guionistas la volvieron amiga íntima de Poison Ivy. Por eso, entre los fanáticos, corrió el rumor de que entre los dos personajes había algo parecido a una relación amorosa. Pero no fue hasta el año 2015 que en su cuenta de Twitter, DC Comics, reveló que entre las dos había una relación sentimental monógama. Así, el anuncio se había hecho oficial por parte de la editorial, pero parecía que los guionistas lo habían ignorado. Pasarían dos años para que los escritores Jimmy Palmiotti y Amanda Conner recuperaran este elemento de la relación entre Poison Ivy y Harley Quinn, formalizando su noviazgo de manera definitiva en el número 25 del tercer volumen del cómic Harley Quinn, ejemplar en el que vimos por primera vez a ellas dos besarse. Desde entonces, la relación amorosa entre Harley Quinn y Poison Ivy ha sido recuperada en otros productos por las franquicias de DC, como la serie animada de HBO Max protagonizada por ella, o el popular videojuego Injusted God Among Us. Inclusive la actriz que interpreta a este personaje en el DCU, Margot Robbie, se ha pronunciado a favor de que esta relación aparezca también en las películas. Ahora te voy a contar un poquito sobre sus poderes. Harley Quinn tiene varias habilidades y poderes, conocimientos profesionales de psiquiatría y coeficiente intelectual nivel genio, gimnasta, fuerza, flexibilidad y agilidad sobrehumanas, inmunidad a la mayoría de las enfermedades y toxinas, entrenamiento en diferentes armas, masos, bates, pasteles explosivos, etc. Por último te voy a contar algunas curiosidades que tal vez no sepas de este particular personaje. No es ningún secreto que Batman Returns, el proyecto que finalmente dirigió Tim Burton, fracasó en la taquilla, algo que llevó a la productora a despedir a varias personas. Antes de su lanzamiento, Burton ya tenía en mente otro producto de Batman. Harley Quinn iba a ser uno de los villanos de la cinta y la mismísima Madonna le iba a dar vida, vistiéndose con el célebre traje de Arlequín rojo y negro. Otra curiosidad es que Kevin Smith llamó a su hija como ella, el director de New Jersey, llamó a su hija Harley Quinn en honor a este personaje por su devoción a la serie animada. ¿Sabías que McGraw-Robbie no es la primera actriz que le da vida? Mia Sara la interpretó en la serie Birds of Prey, aunque con aspecto terriblemente diferente al que nos ha acostumbrado David Dyer, director de Suicide Squad. Posteriormente también la actriz Tara Strong le dio vida al personaje en la serie Arrow. El personaje de Harley Quinn no fue una creación del todo original. Paul Dini se inspiró en Arlene Sorkin, una de sus amigas más cercanas. Tini vio por televisión a Sorkin en la sitcom Days of Our Life, y en un flashback del personaje encarnado por la actriz, la protagonista aparece disfrazada de payaso y con la cara maquillada, y dicen que eso le sirvió como inspiración. Por otro lado, ¿sabías que Harley Quinn tiene una hija? La vida de una supervillana no permite tener mucho tiempo para concebir hijos, obviamente, pero este hecho no paró a algunos de los dibujantes de los cómics y crearon a una hija para la pareja más malvada del universo. Existe una tal Lucy Quinn. Y sí, el padre es el Joker. Hasta acá esta enciclopedia de personajes. Recordá que si querés ver más videos como este, podés verlo en el canal de YouTube de Clarín. Si te gustó, dale like, suscríbete y compartilo. Y si querés saber más sobre otro personaje, déjalo en los comentarios. Chau, nos vemos la próxima.